¿Qué tal amigos y amigas? Qué gusto encontrarnos en este espacio. Hoy les compartiremos uno de los primeros reportajes realizados con las radios afiliadas a Corape a nivel nacional. En esta ocasión conoceremos un poco más de la historia de Cuenca, de su centro histórico y algunos detalles que lo hacen especial para turistas nacionales y extranjeros. Esto a propósito de que se cumplen 203 años de independencia de Cuenca, una de las ciudades andinas más importantes del Ecuador. Veamos. Cuenca es ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, ciudad de grandes escritores y poetas, ciudad considerada una de las más antiguas del país, ciudad apodada Santana de los Ríos de Cuenca por su ubicación geográfica rodeada por los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarquimachangara. Cuenca es una de las ciudades más culturales del país, por su arquitectura colonial y su centro histórico bien conservado. El mismo está rodeado de una gran cantidad de iglesias, catedrales, plazas y calles adoquinadas que muestran su pasado colonial e importancia histórica. Conozcamos un poco más de lo que es Cuenca. Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Cuenca, en el Parque Calderón, el cual fue llamado así luego del proceso independentista en honor al héroe niño Abdón Calderón. Su monumento se lo puede admirar en la mitad de este parque, rodeado por las emblemáticas araucarias o pinos de aproximadamente 150 años de antigüedad. Entre los hermosos paisajes naturales de Cuenca resalta también su bella arquitectura, así este parque está rodeado por dos de las edificaciones emblemáticas de esta ciudad como son sus catedrales. La catedral antigua es cariñosamente llamada así por los Cuencanos, ya que su verdadero nombre es Iglesia del Sagrario. Esta iglesia tiene más de 400 años de historia. Ha pasado de ser una ermita pequeña a finales del siglo XVI, a ser cada vez una iglesia más grande, digna del crecimiento de la población, así como de su devoción. Actualmente debido a toda esta importancia religiosa, arquitectónica, cultural y artística, y después de la restauración que duró aproximadamente seis años, actualmente es un museo de arte religioso. En su interior se puede observar los materiales de construcción como piedra inca, bareque, adobe y teja, y también obras de arte importantes propias de artistas cuencanos en su mayoría. Y también en el coro alto podemos observar el órgano de tubos, un órgano de gran tamaño que data del año de 1735. Al frente tenemos la Catedral de la Inmaculada Concepción, la cual es el ícono religioso, cultural y actualmente, por qué no, el ícono turístico de la ciudad. Para hablar un poco sobre su historia, podemos recordar al Obispo Miguel León, quien fue el que soñó con una catedral tan grande como la fe de su pueblo. Esta idea se fue materializando con la llegada del hermano redentorista alemán Juan Bautista Stil, quien hizo los planos y dio inicio a la construcción ya en el año de 1885. Sin embargo, fallece pocos años después. Entonces se puede decir que fueron varias generaciones que trabajaron arduamente para terminar esta iglesia. Y así entonces podemos decir, afirmar que gracias al gran esfuerzo de una población unida en el trabajo y por supuesto en su fe, se logró terminar esta construcción hasta donde está, ya que las torres frontales no fueron terminadas debido al peso. Entonces se tomó la decisión de no seguir construyendo las dos torres que faltaban y tampoco se colocaron las campanas. En el interior de esta catedral, en el altar mayor, se encuentra el baldaquino, el cual está formado por cuatro columnas salomónicas que terminan con una media cúpula, todo cubierto con pan de oro. Fue el mismo papa Juan Pablo II, quien al visitar la catedral hace 38 años, exclamó que le parecía estar en una pequeña Roma, quizá debido a la similitud de este baldaquino con la de la catedral de San Pedro en Roma. Su interior, como es característico de las catedrales, tiene forma de cruz latina y en las naves laterales existen varios altares en los que se venera a diferentes advocaciones, destacándose por su devoción el altar del Señor de la Buena Esperanza, el del Santísimo también y por supuesto del Santo Cuencano Hermano Miguel. El rocetón y los vitrales que se encuentran también decoran esta catedral. En su mayoría estos vitrales son de autoría de la raza bal. Estos dejan pasar la luz aportando colorido y dejando ver sobre todo algunos símbolos propios de la religión, así como la de la cultura cuencana y su identidad. Podemos ver, por ejemplo, el cholo, la chola con su vestimenta de pollera, el sombrero, así también otros símbolos importantes como la luna, el sol. Entre la catedral y el seminario San Luis, el cual actualmente es un epicentro cultural, gastronómico y turístico de la ciudad, se encuentra también la calle Santana, una de las más antiguas de la ciudad. Se conoce que esta calle fue ya un sendero de las culturas cañaris e incas, las cuales habitaron la ciudad antes de la conquista española. Así también, esta calle fue parte del trazado de la ciudad en forma de damero. Esta característica es muy importante ya que otorgó a la ciudad el título de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A pesar de que esta calle estuvo cerrada mucho tiempo, hace pocos años se reabrió para el disfrute de quienes la transitan. Además, se ha convertido en uno de los escenarios escogidos para las fotografías, ya que sumado a la belleza de este espacio, la arquidiócesis de Cuenca presenta siempre una variada decoración, según la fecha y festividades. La belleza de sus iglesias, sus miradores, gastronomía y su gente han convertido a Cuenca en uno de los destinos turísticos más atractivos del Ecuador, impulsando el turismo religioso, cultural y arquitectónico que atrae a turistas locales e internacionales. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca por llevarnos a este recorrido por la historia de esta mágica ciudad. Sin duda nos permitieron transportarnos hasta el Parque Calderón, la Catedral de la Inmaculada Concepción y la calle Santa Ana. Y a ustedes amigos también les agradecemos, esperamos que hayan disfrutado este reportaje tanto como nosotros. Nos volvemos a encontrar aquí en otro espacio de Corape Digital TV. Mi nombre es Elba Luzardo, un abrazo fuerte.